Boy, boy, el sol Histórico Baby, yo sé que esperas te pare Que te agarre y quita al instante Me tienes mal de la cabeza, re loca Baby, no escribas mensajes muy cursis Y quita esa cara de jeva Que tienes en el avatar Me titias en el bar Cuando vas en los buses Y si sigues así yo te voy a tener que bloquear ¡No! Seguidores quiero yo Quiero pasar del millón Gaby Espino te voy a alcanzar Síganme en todo Yo no soy tino Y denle todo ¡Ay, por favor! Síganme en todo Yo soy más tino ¡Ay, dale click! ¡Ay, se votó! ¡Síganme en Twitter! Síganme en Twitter Tengo en el video Todos tus chistes Síganme en Twitter Síganme en Twitter Todos tus chismes Sigan tus chismes Síganme en Twitter Síganme en Twitter Camas y caballeros Suban la foto sin barriga Sigan instrucciones Cero presiones Que fluyan emoticones ¡Señor, ya hay un hueco! Y déjate llevar por el tweet Que no tuitee que se vaya No sean canallas Sin seguidores Nadie da la talla Tu eres la dura Erika tiene esa gaya Retuiteame un beso El hashtag no falla Seguidores como arroz Eso es lo que quiero yo Montaner te voy a pasar Síganme en todo Yo no soy tino Y denme todo ¡Ay, por favor! Síganme en todo Yo soy mafita ¡Ay, dale click! A ese motor Síganme en Twitter Síganme en Twitter Tengo en el video Todos tus chistes Síganme en Twitter Síganme en Twitter Todos tus chismes Serán tus chismes Síganme en Twitter Síganme en Twitter Tú eres otra hermosa Hasta tengo a ti de Síganme en Twitter Síganme en Twitter Tirmando fotos Hasta de flipper Síganme en Twitter ¡Suscríbete al canal!